¿Cómo quieres que te quiera? Con tu amor de mala gana, si yo tengo quien me quiera, con el corazón y el alma. Si tú crees que tengo pena, no tengo pena maldita. Que la mancha de la mora, con otra verde seguida. Ay, ay, mi corazón, átalo ahí. El amor que puse en ti, tan firme y tan verdadero. Si lo hubiera puesto en otra, me hubiera ganado el cielo. ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú a mí no me has querido. ¿Cómo quieres que te pague lo que nunca te he debido? Ay, ay, mi corazón, átalo ahí. Dice que era para siempre. El amor que me entregabas, te vas para no volver. Mi vida está destrozada, por más que trato no puedo. seguir más tiempo a tu lado, mientras que yo te he querido. Todo mi amor, todo mi amor, te lo he dado. Ay, ay, mi corazón, átalo ahí. Mi corazón, átalo ahí. Música 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 Gracias.